Amnistía Internacional expresa su más enérgica condena por el asesinato de Vanessa Gaitán Ochoa ocurrido en las puertas de Casa Jalisco justo en momentos en que el gobernador Enrique Alfaro sostenía una reunión sobre el tema de seguridad. Exige al Ejecutivo la aplicación urgente no solo de la Recomendación 5-2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino que también efectuar una investigación y sanción a funcionarios que no cumplieron con las medidas de seguridad dictadas en favor de Vanessa y aplicar las medidas urgentes tendentes a erradicar la violencia machista y garantizar de manera efectiva la vida de las mujeres. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Renium Pansi, señaló que ante el atentado de una mujer en medio de elementos del sistema de seguridad queda de manifiesto la incapacidad del Estado para garantizar la vida de las mujeres. Tania Renium indicó que el feminicidio de Vanessa adquiere una relevancia aún mayor debido a que el pasado 3 de abril la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que exige al Poder Judicial poner especial énfasis en la aplicación de medidas de seguridad para las mujeres víctimas de violencia, así como garantías de no repetición. Amnistía Internacional México se pronunció por la urgencia de impulsar campañas como Juntas Hasta la Vida, en la que las mujeres se unen, se apoyan y juntas exigen garantizar sus derechos ante la indolencia del Estado frente al incremento sostenido de los feminicidios. Vanessa Gaitán fue asesinada por su esposo pese a tener tres medidas de protección emitidas por las autoridades debido a la violencia que éste ejercía contra ella. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.